La puta madre ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Pero qué hacen? Quietos, Pluto Estás emberrando todo Quietos, quietos ahí Escucha ¿No te alcanza con qué carimbar adentro? ¿Tienes que venir a emberrar toda la casa? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Te voy a meter el hocico en el harto ¡Cucha! ¡Hala, cucha! ¿Quieres comer carne? ¿Te vas a comer la pija del negro de WhatsApp? ¡Me tienes podrido! ¡Cucha! ¡Perro fracasado! ¡Eres el único animal de Disney que no habla! ¡Disney de mierda! ¡Tenía 101 dálmatas para darme y me dio este perro chato! ¡Aprocí!